¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Según una fuente de Gamer Informer Una fuente interna Hay malas noticias para los fans de Valve Half-Life 3 No saldrá nunca a la luz Esta fuente interna de Valve Así lo habría asegurado Y es que según cita Gamer Informer Han tenido la oportunidad De ponerse en contacto con una fuente anónima De la compañía que sería la que Habría expuesto este suceso Garantizando que no hay nada parecido A Half-Life 3 y que Valve Nunca lo ha anunciado Parece ser que la firma podría haber volcado esfuerzos En dar forma a esta continuación Pero que siempre ha dado preferencia Que los equipos derrochen su creatividad En nuevos proyectos De hecho en cierto momento Con esta persona que citan Se le llega a preguntar como de cerca ha estado La empresa de Game New World de lanzar la segunda Secuela así como el tercer episodio De Half-Life 2 Una vez más la respuesta no invita Al positivismo ni al optimismo Puesto que afirma que ha habido ocasiones En los que algunos desarrolladores Han estado trabajando en ello Pero que finalmente se ha desechado Todo lo que se había llevado a cabo De esa materia Así que llega el ostracismo Completo Cuando afirma que con cada intento Que hacen se derrumba Y el siguiente lo tiene más difícil Para seguir adelante Así que bueno De ser todo esto cierto Estaríamos ante la idea De que Niwey y los suyos No estarían interesados En darle vida a esta saga ¿No? Por lo menos de momento Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Me despido Hasta las 4 y algo Que empezaremos el directo Y nada más Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.